¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido y cómo te va? Y yo espero que a todos ustedes ciudadanos del mundo les vaya muy pero muy bien. Me siento encantada, dichosa de que estén aquí conmigo compartiendo este momento tan maravilloso, este momento del aprendizaje. Vamos a sacar toda la flojera de nuestro cuerpito, vamos a sacarla, vamos a activar nuestra mejor energía y vamos a ponernos muy pilosos para aprender este tema tan importante del día de hoy. Hoy hablaremos sobre el calentamiento global. ¿Ustedes saben qué es el calentamiento global? ¿Qué han escuchado? ¿Qué han leído? ¿Sí lo saben? ¡Bravo! ¡Muy bien! Cada 28 de enero se celebra el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre. El objetivo de este día es que tomemos conciencia sobre las graves consecuencias que tiene el cambio climático sobre el medio ambiente y las personas. El calentamiento terrestre o el calentamiento global es el aumento excesivo de la temperatura de la superficie de la Tierra que se ha producido a lo largo de los años y que tiene como consecuencia el cambio climático. Casi todos los días vemos por la prensa, por las noticias y escuchamos sobre las altas temperaturas en el verano, sobre el aumento del mar y sobre el deshielo de los glaciares. La acción del hombre tiene mucho que ver con todos estos efectos, pero también está en nuestras manos cambiar todo aquello que perjudique nuestro planeta. ¿Y ustedes saben cómo se produce este calentamiento? Tienen más o menos una idea. ¿Ustedes qué piensan? ¡Muy bien! Esto se produce debido a la absorción de la energía solar por parte de la Tierra. La Tierra se calienta y emite calor hacia la atmósfera. Y esta lo vuelve a remitir a la superficie de la Tierra de forma que se produce el calentamiento. Este es un fenómeno natural, pero cuando el aumento de la temperatura de la Tierra es excesivo, se producen efectos negativos. Si atendemos los datos de Naciones Unidas, las perspectivas de futuro son muy preocupantes. Pero niños, ¿ustedes se han preguntado cuáles son las causas del calentamiento global? Ahora mismo vamos a verlas. Están las causas naturales y las causas no naturales. Entre las naturales destacamos la actividad de los volcanes y la radiación solar, pero por sí mismas no son suficientes para producir el calentamiento que vivimos hoy en día. Y en las no naturales, el hombre, como decíamos anteriormente, es una de las principales causas del calentamiento global. Y alistemos lápiz y libreta porque entre las acciones más influyentes destacamos las siguientes. La deforestación. Cuando se destruyen los árboles, estamos destruyendo una herramienta muy valiosa para transformar el CO2, que es dióxido de carbono, en oxígeno. Si no cuidamos los bosques, el CO2 aumentará y se concentrará en la atmósfera. Generación de basuras. Nosotros al año podemos llegar a generar toneladas de basura y gran parte de estos residuos son envases y bolsas de plástico. El gasto excesivo de energía es otra de las causas. Y saben, nosotros tendemos en casa a dejar conectados sin estar utilizando el computador, el televisor, el ventilador. A veces conectamos el teléfono, lo quitamos y dejamos el cargador conectado y también dejamos luces encendidas. Entonces tenemos que empezar a tomar un poco de conciencia y ya sabemos que esto es perjudicial. Esta es solo una pequeña muestra de lo que está causando esta situación que vivimos ahora con el calentamiento global. Pero ¿saben algo niños? Nosotros de la mano de ustedes podemos empezar a generar un cambio. Ustedes desde ya amiguitos pueden empezar a poner su granito de arena para que cada vez esto mejore. ¿Y saben una de esas maneras cuál es? Es valorar su entorno natural, empezar a amar la naturaleza y a ser conscientes de que en manos de nosotros está el cuidado de nuestro planeta. Recuerden pues que el calentamiento global es un problema de todos, tanto de los niños como de los adultos. Y nosotros necesitamos la ayuda de todos ustedes para que con pequeñas acciones empecemos a generar los cambios que necesitamos para nuestro planeta, ¿cierto que sí? ¿Y qué podemos hacer? Niños, ustedes desde la casita pueden dar su gran aporte. ¿Y cómo? Apagando la luz, no excediéndonos con el consumo de la energía en los videojuegos, cuando nos pegamos del computador, cuando dejamos cargando el celular toda la noche. Vamos a mejorar esto, va a ser una manera medida y así estamos dando nuestro aporte. No vamos a malgastar el agua, vamos a cerrar la llave. Recuerden que yo hice un video donde dice cómo podemos cuidar el agua y cómo ustedes niños desde casita pueden poner su granito de arena. También es importante que reciclemos. Entonces, amiguitos, miren que ustedes tienen la solución en sus manos y poco a poco vamos a mejorar esta situación. Ha llegado el momento de despedirnos. Espero que les haya gustado mucho. Este es un video muy enriquecedor, muy importante, porque cuando conocemos el problema empezamos a actuar para mejorarlo. Recuerden que aquí en Maestros y Radiando Conocimiento tenemos una variedad de videos maravillosa que preparamos con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor para todos ustedes. Videos de sociales, ciencias naturales, tecnología, español, matemáticas, recetas, manualidades y muchas cosas más. Tenemos un compromiso aquí en cada video para que aprendamos y nos divirtamos. ¿Listo? ¿Cómo se llama este canal? Maestros y Radiando Conocimiento. Le vamos a contar a nuestros amiguitos, a nuestros familiares para que se suscriban, les den like y comenten nuestros videos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!